El libro verde de la ampliabilidad de los titulados universitarios de la comunidad supone el primer gran proyecto conjunto llevado a cabo por todo el sistema universitario valenciano. El presidente Alberto Fabra ha asistido a la presentación de este proyecto. En él se recogen propuestas en positivo y de futuro en materia política, educativa y universitaria con el objetivo de mejorar la inserción laboral de los titulados valencianos. El jefe del consejo ha afirmado que la educación de los jóvenes de hoy es la llave para el empleo y el futuro en la comunidad. En estos momentos estamos viendo como algunas cuestiones que todos hemos aprendido de esta situación empiezan a dar sus frutos. Y nuestro compromiso, el de todos, tiene que ser el que gracias a esa reflexión que hoy aquí presentamos y el compromiso del día de mañana poder hacer que ese escenario de empleabilidad sea el mayor posible. Alberto Fabra ha señalado que la mejora de las capacidades de los titulados es la mejor forma de responder a las necesidades del tejido productivo de nuestra autonomía. Por este motivo, el libro verde de la empleabilidad será una herramienta clave para orientar profesionalmente a todos los estudiantes desde secundaria para que sepan escoger su formación de futuro que se adapte a las necesidades del mercado laboral.